Le estoy dando, mis amigas, mis amigos, los buenos días, la bienvenida a la profesora de historia, Carolina Lazo Fariello, la profe que también, como ustedes saben, es guía turística. ¿Cómo anda, Caro? Buen día, bienvenida. Muy buenos días, muy buenos días. Bueno, sí, hoy no es el mejor día para recorrer y mucho menos para salir a caminar por Lejica y Colón. ¡Qué lindo barrio! Pero bueno, son datos para que los puedan aprovechar en un día soleado para poder apreciar los rinconcitos patrimoniales que tiene este barrio. Que son maravillosos. Mirá, te cuento algo personal. Hace algunos años, en el Día del Patrimonio, invité a alguna gente a ir a Lejica y a Colón. Terminamos en ese aeropuerto tan especial que tiene, el Colegio Pío, toda la avenida. ¿Qué dos barrios con tanta historia? Simplemente eso, dos barrios para disfrutar. Muchísimas. Muchísimas. Son dos barrios para disfrutar que nos llevan a una de las épocas más pujantes del país y donde se proyectaba muchísimo. Algunos de esos proyectos que tuvieron lugar en la zona de Lejica y Villa Colón prosperaron y los tenemos. Hoy en día son parte de nuestro patrimonio económico, productivo como país. Si hablamos de Villa Colón, nos tenemos que referir a algunos personajes que hicieron parte de ese desarrollo de la zona, de esa herencia que nos dejaron. Y, por ejemplo, me gusta pensar en Perfecto Giot, que es uno de los promotores de la zona, quien lotea, de quien hablamos la vez pasada, su hijo, Andrés, que también en las primeras de caja del siglo XX tiene una actividad destacada, pero bueno, él era un dandy y si bien recalaba mucho en esa zona, traía muchos invitados, pero él estaba para otras cuestiones musicales internacionales, como la que escuchamos después de esta tarde. Pero él era amigo de otro personaje que ya comenzamos a visualizarlo en algunos barrios. Y creo que esta es la primera vez que lo traemos a colación, y me refiero a Humberto Pitamiglio, este gran personaje del siglo, a fines del XIX y sobre todo siglo XX, que tiene uno de esos monumentos perdidos en Villa Colón y Lejica, como es la Torre Pitamiglio, que es una torre estilo medieval de 1960 que está perdida en un antiguo parque que hoy no está puesta en valor y que se discutió en los años, bueno, cuál era su valor, pero es uno de esos rinconcitos que está en el medio de un barrio, no se lo ha puesto todavía en el valor y con los requerimientos que tiene, pero eso es uno de esos pedacitos que tiene perdidos. Pero si hay un pedacito que no tiene perdido esta zona, es todo lo que tiene que ver con el señor Francisco Villela. Quienes pasen habitualmente o conozcan la zona, ven que en la Plaza Colón hay un monumento a un señor mayor que se ubica en el centro, y este es justamente Francisco Villela, que fue uno de los, al igual que Perfecto Short, uno de los personajes que tiene muchísimo que ver en la zona y que su labor, si bien tal vez la presencia de Pitamiglio se quedó difusa en el siglo XX, pero la labor de Villela todavía la podemos degustar. Y digo degustar porque Francisco Villela, al igual que Arrae, al igual que Faró, fueron esos inmigrantes europeos que hicieron aquello que había quedado un poco inconcluso en la época colonial y la primera parte del Estado Oriental, que es traer vives y hacerlas funcionar en nuestro territorio, y que hoy es uno de esos productos que caracterizan la zona, si hablamos de lo que es la zona de Lesica, Colón, ya hoy no vemos tantas vives, como se podía ver las unas décadas atrás, y todo eso, el grueso de esa producción sí se pasó a lo que es Melilla, pero en un origen, lo que hoy identificamos como esas bodegas de la zona de Melilla, estaban así repartidas, digamos, en lo que era la zona de Lesica y Colón. Villela fue uno de los promotores y de los que pudo llegar a ver, aunque muy mayor, cómo el producto de las primeras vives de la zona de Villa Colón llegaban a tener un incipiente reconocimiento internacional, y esto también tiene que ver que se produjo en la década del 70, del siglo XIX, y que en esas zonas se fue formando, podríamos decir, el paladar de la vitivinicultura de nuestro país. Hoy ya asumimos que dentro de los patrimonios culturales y económicos productivos del país tenemos el vino, o sea, no dudamos de ese valor. Pero bueno, eso comienza hace 140 años con estos visionarios, de alguna forma, que en esa zona, que si nosotros pensamos, es una de las más verdes y de las que tiene un patrimonio natural más rico, porque hay una gran calidad en esa tierra. Todo lo que tiene que ver con las zonas indígenas al Miguelete, por ejemplo, el barrio Prado, pero lo que tiene que ver más allá de esa zona, más allá del Paso Molino, Colón, Lecica, Melisa, tiene una gran riqueza en el suelo que nos permite, por ejemplo, que permitió desarrollar lo que son las vives, y que también permite que hoy sea una de esas zonas con un patrimonio natural muy interesante, y que también nos habla de la inmigración, de cómo se diseñó esa zona al mejor estilo europeo con las que hay milos alrededor de las casas químicas, por ejemplo. Cuando vamos por la avenida Garzón, por la avenida Lecica, es común que la presencia de determinados árboles, determinadas palmeras, sea predominante en el espacio. Y bueno, no son naturales, muchos de ellos en nuestro país, sino que son parte de este proceso, y estos personajes que dieron forma al lugar, pero no solo forma en lo económico, no solo forma en el diseño urbanístico, sino también en el diseño paisajístico, que es algo que a veces aprovechamos, por ejemplo, con la sombra, pero no lo pensamos como una parte de la creación también que hace el hombre cuando interviene en un lugar, y que es un legado que también dejan a posteriori. Y eso nos lleva a pensar en otro cultivo que no tuvo tanto éxito, pero que también se realizó en Villa Colón, y es las plantaciones de tabaco. Justo que hoy vamos a hablar más tarde de un país que tiene el tabaco como producto principal. Bueno, Villa Colón también supo tener su época de cultivo de tabaco allá por 1871, este cultivo de alguna forma no prosperó como fue el de las vives, pero sí debemos recordar que hubo una fábrica en esa zona que duró casi un siglo, un poco más, que fue la Montepasso Ciudadón, que surge justamente de los inicios de este agrónomo madrileño que allá por 1871, junto con otras figuras de la época como Ordoñana, intentaron que funcionara lo que es el cultivo de tabaco, que bueno, nuestro clima y nuestro suelo no es el que está más preparado. Pero bueno, eso nos habla de un intento de probar y de hacer cosas en esa zona, hoy un barrio más de la capital, pero que en un momento era una zona externa a lo que hoy identificamos como los barrios, por ejemplo, hasta El Prado, hasta Paso Molino. Había una distancia importante, también tenemos que recordar que justamente por ser esa zona tan importante en lo que tenía que ver con, que hablamos ya desde el siglo XIX, con el establecimiento de algunas cabañas, mismo Schott fue uno de los que fundó algunas cabañas con los rambullés, después lo que tiene que ver con Bibiela y la incursión de las vives, también se va a establecer a inicios del siglo XX, nada más y nada menos que la facultad de agronomía, que es de alguna forma el emblema de todo este proceso que va a llevar a un Uruguay productivo en la segunda modernización y en el contexto del bajismo. Todo eso ha quedado en Colón, y también es interesante pensarlo cómo ha quedado, y lo pensé en dos casas quintas de alguna forma, dos vecinos que establecieron su residencia ahí, alguno con un fin más productivo y el otro con un fin de descanso, pero que son dos casas quintas, en dos espacios que podemos uno conocer más que el otro, porque uno todavía lo tenemos, y me estoy refiriendo a lo que fue la chacra de Pitamiglio, que hoy no nos suena, y yo les decía esto de la torre, que es como el vestigio más grande que quedó, que hoy está, de alguna forma, dentro de un barrio, y lo que es la casa quinta de Iliarte Borda, que sí ya es la casa quinta que relacionamos profundamente con el Efica, y es la que llega a nuestros niños. De lo que son varias casas quintas, estos dos son ejemplos de la casa quinta que se perdió en el tiempo, Humberto Pitamiglio, allá por 1918, había adquirido de lo que era la sucesión de Perfecto Schott a Andrés, que era un muy amigo, se decía en la época, de Pitamiglio, había adquirido terrenos y había decidido realizar una chacra, y que bueno, esta torre es una de las construcciones que quedó, y el resto de lo que eran los campos, el espacio de esa chacra está, por ejemplo, con lo que hoy ubicamos como el Complejo América, con eso y aparte también, y otros complejos que están en la zona, de lo que era la chacra de Pitamiglio. Pero, anteriormente a eso, hay una casa quinta que todavía subsiste, y es la casa, el castillo de Ida Teborda, que es un emblema del barrio y que nos retrotrae, ya no a un lésica y colón productivo, sino a un lésica y colón entendido como un espacio de recreación y como una quinta de veraneo. Esta quinta de veraneo perteneció a sus orígenes, y fue decisión de la esposa de Ida Teborda, elegirla y construir así ese hermosísimo castillo que todavía podemos apreciar, que el dueño, entonces presidente Ida Teborda, no pudo disfrutar porque fue asesinado en 1898 en plena Plaza Matriz. De alguna forma, en estos dos espacios, uno que está difuso, que conserva algo, que está en una condición que todavía no está protegido totalmente, y en otro espacio, como es el castillo de Ida Teborda, que está protegido, que si bien ha tenido múltiples usos, pero es un emblema de lo que es, podemos decir, la memoria histórica de esa zona, todavía podemos observar. Y precisamente, aunque el día no sea el más agradable, los invito a conocer lo que es el entorno del castillo de Ida Teborda, porque ahí van a poder observar lo que era la forestación de una casa quinta de Lesica y Colón, hasta por los años, por la década de 1890. Muchísimas plantas de origen europeo, de origen asiático, que comienzan a ser incluidas en lo que es la diagramación urbanística de esta zona, que era la zona de recreo, la zona turística. En Villa Colón y Lesica tenemos una parte productiva, una parte pensada en servicios, por ejemplo, en el Hotel de Choc, una parte productiva en lo que es Viela, las vides, las cabañas de ganado, pero también no nos debemos olvidar que, paralelo a eso, esa zona fue también la de descanso, la de veraneo, y por qué no decir la de turismo, que tuvo Montevideo allá a fines del siglo XIX y principios del XX. Esa zona productiva y turística, paulatinamente, se fue poblando, se fue urbanizando, y cada vez más se la eligió, como lo que tiene que ver con el mediado, que son una mitad del siglo XX, por los grandes predios que se iban fraccionando, se la eligió para realizar complejos habitacionales, que son varios y albergan a muchísimas familias, y que de alguna forma hoy le dan otra característica al barrio, con una alta densidad, con una cantidad de servicios, y que dicta mucho de ser a qué colonia y lesica de sus orígenes. Entonces, toda la parte productiva que tiene que ver con la PIB, hoy está, de alguna forma, está concentrada en lo que es Melilla. Y el panorama que nosotros recorremos Melilla, los tamaños de los establecimientos, el tipo de producción, era, teniendo en cuenta las diferencias históricas, lo que podíamos encontrar en la segunda mitad del siglo XIX, en estos barrios. Entonces, hay algo fundamental que va a unir toda esta zona de Lesica y Colón con lo que va a ser la parte poblada de la ciudad y lo que va a vincular y va a ser parte de que se pueda ya no considerar esta zona como algo solo de recreo y de traslado en el traslado demora mucho tiempo. Y es que en este contexto de modernización también va a establecerse lo que es el tramo ferroviario y eso va a ser un antes y un después para la zona. El establecimiento también lo que va a ser el barrio ferrocarril, que es lo que nuclea a la estación y a todos los trabajadores que va a movilizar. Y es a partir de ese momento que sería, podríamos un cabo entre la década del 60 y del 80, o sea, del siglo XIX, que va a comenzar una población muy permanente en esa zona y que finalmente le va a dar la connotación de barrio que es con la cual nos conocemos. Personajes e instituciones que van a ir estableciendo. Tú mencionabas hace un rato lo que es el Colegio Pío, por ejemplo, que es uno de los más antiguos de la zona y que nos permite observar cómo grandes instituciones educativas se van estableciendo, porque era una zona realmente pujante y era una zona que tenía una alta población en crecimiento. Cuando se comienza a funcionar todo lo que tiene que ver con la vida, es un lugar donde la colectividad italiana se va a establecer. También otras colectividades como de españolas, pero donde van a establecerse, van a encontrar en el cultivo de ese producto y en todo el proceso que lleva después hasta elaborarlo en un vino, una fuente de trabajo que necesitaba, que los necesitaba también. Porque los inmigrantes italianos, españoles, que sabían cultivar la vida, que sabían cómo realizar el proceso posterior, la elaboración del vino, van a comenzar a erradicarse en esa zona, a formar su familia y es ahí que estas instituciones educativas, estoy pensando también en el Pío, pero también estoy pensando en, por ejemplo, el San José, que van a ser realmente evaluantes con lo que tiene que ver con la educación de niños y jóvenes, que son los que, de alguna forma, van a continuar la tradición del barrio y esas instituciones van a nuclear y hasta el día de hoy lo hacen aparte de la sociedad de esos barrios. Y cuando decimos esos barrios, tenemos que tener en cuenta que entre Lezica y Colón, si bien son dos barrios, dos entornos, funcionan como uno solo, en lo que respecta a un servicio y en lo que respecta a una historia también. Lezica y Colón son dos barrios muy unidos, pero también con un pasado que fomenta justamente esa unión. Hoy, actualmente, no solamente funcionan instituciones educativas, sino que instituciones deportivas que a lo largo del siglo XX también han ido cubriendo necesidades de la población, de una población que creo que es una característica que desde el siglo XIX hasta el día de hoy se mantiene, que es un barrio familiar. Es un barrio donde es muy elegido en muchos casos por gente que decide formar su familia por la cantidad de servicios, por los espacios verdes que tiene y porque todavía en algunos aspectos y en algunas zonas, por estas instituciones y otras, funciona como lo que era un barrio más tradicional. Entonces, dentro de una ciudad cosmopolita como Montevideo, podemos encontrar todavía una esencia de barrio en estas dos zonas. Otro personaje de la zona podemos encontrarlo en lo que es, por ejemplo, la literatura. Una de las familias que tenía una casa de descanso era la familia de Elmir Agustini, por ejemplo. Elmir Agustini, si bien tenía una vida social acotada, parte de esa vida social acotada que tenía la CIA justamente en Colón. Andrés Giot era uno de sus aslegados. Entonces, es una parte que todavía podemos ilvanarla con la literatura, con la música también y con lo que tiene que ver con la producción del país. algunas de las historias que se pueden contar de Villa Colón, por ejemplo, quizá un poco saliendo de lo que es específicamente la vid, que es el producto, también tiene que ver con lo que fueron los establecimientos de salud que se fueron ubicando. Justamente lo hablábamos de un patrimonio natural y de una zona con grandes casas tintas y en las inmediaciones de esa zona podemos ubicar un gran hospital que se conformó este inicio del siglo XX como el hospital. Ando justamente en ese entorno y lo que fue utilizado también como hospital para determinadas patologías psiquiátricas que fue el hotel de Giot que fue utilizado en parte del siglo XX para cubrir una necesidad que también iba de la mano de la salud que se quería promover en la época. Estoy pensando también en lo que tiene que ver con lo que es Villa Colón y lo que fue la importancia que tiene ser el centro de la Facultad de Agronomía otra institución que tiene muchísimo que ver en la zona y que está digamos entre lo cultural lo educativo y lo productivo de la región. Actualmente también podemos hablar de lo que sería la industria víscola que en el fin del siglo XX también se estableció por la zona y estoy pensando particularmente en una granja que concentró mucha actividad en la zona de lo que sería la Zica como fue la granja Moro es uno de esos personajes de esas historias que se pueden ubicar en la zona y también si vamos pensando en la zona y un poquito allá más al norte tenemos que hablar de lo que fue el edificio de la Tablada en todas sus connotaciones ¿no? La connotación productiva pero también la connotación política si se quiere algunas de las historias que se pueden encontrar en Colón de Zica y también podemos ir introduciéndonos un poquito a través de lo que es el ferrocarril lo que fue la importancia de la estación Colón y podríamos ir desplazándonos en lo que tiene que ver con los ferroviarios hacia otro barrio en el cual los ferroviarios va a tener muchísima importancia y va a ser trascendental para su patrimonio cultural cultural